Policía del Departamento del Magdalena Medio logró la captura de un hombre de aproximadamente 35 años de edad en Simití, Bolívar, quien era requerido por el juez penal municipal con función de control de garantía 6 por los delitos de acceso carnal violento y violencia intrafamiliar. La captura se logró mientras unidades de policía se encontraban realizando operativos de registro y control en el sector conocido como la Y en el municipio de Simití, momento en el que se solicitaban antecedentes de vehículos. La Policía Nacional continúa realizando labores con el fin de minimizar la delincuencia en la región del Magdalena Medio.